¿Habías escuchado sobre el descubrimiento del octavo continente en nuestro planeta? Su nombre es Alandia, se dice que es casi tan grande como el territorio de la India, contando con una superficie de 4.9 millones de kilómetros cuadrados. Según el estudio realizado por C.G. Alagical Society of America, el 94% del territorio de este continente se encuentra bajo el agua. La creación de este continente, según expertos, pudo surgir hace 52 y 53 millones de años. Solo el 6% del territorio es el que se puede apreciar en la superficie, lo que incluye a Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y las islas cercanas a estas. Su descubrimiento no es nuevo debido a que ocurrió en 2017 por un grupo de geólogos, lo anunciaron mencionando que fue parte del antiguo continente Gantuaná. La aparición de este nuevo planeta nos hace dudar si en ver todo lo que conocemos ahora es así y dudar sobre lo que conocemos de nuestro planeta. ¿Tú qué opinas de este descubrimiento?